Buenas, soy Raiders y que tenemos con Taliesin Sinfonía Y hoy nos quedamos aquí para entrar a las ruinas estas de Trient Y subir de nivel hasta el 11 Bueno, para tener a todos al 10 Y vamos a ver los ataques que ha aprendido Joy no ha aprendido nada, tiene los mismos Pero Colette ha aprendido pillaje Y martillo creo que también No sé si este ya lo tenía en la parte anterior Danza martillo contra el enemigo, quita bastante vida y pillaje Ataque especial nivel 2, da una oportunidad de robar un objeto al enemigo Me he quitado al tío este Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, a Genis Me he quitado a Genis y me he puesto a Colette para robar un poco Y creo que ya está Este tiene reparador Que no, me estaba leyendo las habilidades Porque No sé, para ver que había por ahí Mira este, potencia de defensa De un nivel del grupo Y esto te cura Los puntos de técnica No lo sabía, no lo sabía Este no tiene nada nuevo Cogeis el cuchilla Pero este ha aprendido ignición Un ataque de rayo Y carámbano Carámbano no sé por qué está en azul Si alguien lo sabe No sé si es porque lo está aprendiendo ahora O porque lo acaba de aprender Está en azul y pone que no tiene ningún uso O sea, no lo ha utilizado nunca Exactamente no sé cómo es O sea, no sé cómo No sé por qué lo tiene así Sinceramente Vale, pues en la parte anterior os dije que me mató un enemigo Y ahora vamos a ir a por él Antes de nada A ver Martillo ese Cuidado con el martillo ese A ver, a ver, a ver Eh, nuevo concurso Bunker Momento la defensa Ven ahí Perfecto Para, 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 para Consigo cuarzo rojo Podemide Podemide Consigue bastantes cosas A ver, vamos a ver los objetos Aquí sale lo último que he conseguido Lista de monstruos También utilicé unos cuantas A ver, vamos a ver esto Utilicé unos objetos de estos Que no me acuerdo cómo se llaman Las Tío, no me acuerdo, tío Cómo se llaman, macho Lucha, lupa mágica Me he comprado 20 Que es lo máximo Para utilizar a los enemigos, ¿no? Para ver lo que tienen Y creo que es lo último Sí Me compré unas cuantas cosas Lo único que me compré Creo que fue lupa mágica Sí He conseguido un montón De panaceas Contra los enemigos No lo he comprado Y no me he comprado nada más Vale, vamos a luchar Contra el que me reventó En la parte anterior Dije que me reventó uno Y es este A veremos si me lo cargo Si no, la voy a la de partida Es que, tío Te pide unos cocedazos Que no son normales O sea, es que no son normales Los cocedazos que te meten Me envío a tomar por saco Y es que no No, no, no No, tío, no A ver, a ver, a ver No, como juro Padre, cúrame Curarme, curarme Ahí estamos Bueno, ya está muerto Es que no, no puedo con este bicho, tío No puedo con este bicho Que me revienta Ventaja, ventaja Tengo ventaja Venga, venga Ahora que tengo ventaja Vale, ya Si tengo ventaja Como me voy a tirar para allá Que pliego Cúrame, cúrame, cúrame Corre Luego cojuro Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame, curarme O algo Cago en todo Pero, a ver Estoy petando el botón de curarme Pausa, no, tío Pausa, no Me ha curado, macho Yo es que flipo con este bicho O sea, el trotas fuera tiene, pero Madre mía, madre mía No, 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 tío Madre mía, madre mía La que estoy liando aquí No puedo contra el tío este Estoy flipando Nunca se ha asomado, tío A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver si está ahí cargando Es que yo flipo con ese enemigo Venga, va, atacarle Cúrame, cúrame, cúrame Venga, hombre, ya Este enemigo está muy fuerte, eh No quiero decir nada Vale, voy a casar, eso me va a medir yo Vale, dale, 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 yo me protejo Que no, eh, que no, que no Venga, hombre ¿Qué? Cúrame, curarle, curarle, curarle ¿Qué cojones? ¡No! ¡No! Venga, dale, dale, corre, 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 corre ¿No le quito vida? ¿En serio? ¿Qué? ¿Es que como si fuera que no le quito vida? ¿Es que como si fuera que no le quito vida? Esto no es normal Cargamos la partida Como veis, me acabo de dar cuenta que no le quito vida No sé qué pasa aquí, tío Vamos para adentro, anda O sea, me he quedado todo loco O sea, estoy medio en combate y no me doy cuenta, pero... No le quito vida No le quito vida, macho ¿Veis? A esto sí que le sale el número Ah, sí, también aprendí esta técnica, tío Ya no me acuerdo A ver, a ver, a ver Ahí, ¿dónde está? ¿No me sale? Ah, esa, 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 esa Madre mía, madre mía Esa técnica está bastante bien Pues parece ser que no le quito vida al bicho ese Madre mía Madre mía, eso para coger velocidad La han venenado, tío Buah, pues este está envenenado Ahora hay que utilizar una panacea o algo Pi, 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 pi Panacea, ¿no? La panacea, sí Panacea Aquí veo un cofre Que se utiliza con el cuadrado Perla de Lima Vale, pues a ver Aquí hay otro cofre ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Eh? Ahí Hay una antorcha Hmm, aquí hubo una vez una ciudad Que fue destruida por el fuego infernal de Ifrit ¿Por qué no lo enciendes? Vale Vale, lo encendemos Vale Wow, el suelo se ha movido Qué interesante Este lugar debe guardar una estrecha conexión con Ifrit En cualquier caso Podríamos entender todas las antorchas que encontremos a nuestro paso Vale Pues vale Entonces aquí no puedo hacer nada Eh, pero Ahí había otra para encender Mierda, mierda, mierda Vamos para allá, vamos para allá A tirarlo para allá Venga, venga Uy, va Tío, hombre Más, más, cuneado, tío Me estaba moviendo a saco Joder, macho, qué pesado, eh Ahora, venga Ya Una gema de memoria, perfecto Ya sabéis que matando a este una gema de memoria ¿Y ahora cómo lo bajo? ¿Lo puedo apagar o no? Si es que aquí había Aquí había una antorcha Tiene que estar Parece ser que tiene que hacer esta primero, tío No sé yo, eh No sé yo A ver Vamos a ir por aquí Ok Por aquí Uy, va Perla de fresa Vamos a echar contra este Cuidado, cuidado Joder, macho, eh ¿No con Juro? Ah, bueno, sí Lo de antes Como he cargado la partida No, yo me voy Tiene que ir a la mano Hay que pegar a los dos Una perla de fresa me habían dado Vamos a tirar esto por aquí No puedo poner Ah, vale Aquí hay dos cofres ¿Eso qué es? Pero hay unas espadas, tío Equipo, equipo, equipo Hostia Vale, vale Espada muy afilada de origen desconocido Me aumenta el ataque Venga ahí ¿Y esto? Mil aurex Perfecto Pues no sé si podré conseguir Todos los cofres Porque ya Aquí había Aquí abajo hay una antorcha Si no se la veis ¿Dónde estoy yo? En el pilar este Ahí abajo había una antorcha Y antes de subir esto Creo que tenía que haber bajado Tenía que haber ido allí Aquí no puedo ir Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Vamos a ver Aquí hay una antorcha Bueno, no voy a encender la antorcha por ahora Vamos por aquí A ver Brazalete Tipo, modo de vida Perfecto Brazalete A ver ¿Para quién es el brazalete? Para esta Esta mismo Me aumenta la defensa a un punto Bien Los guantes no sirven para nadie más, ¿no? No A ver, por ahora no estoy mucho luchando Claramente Porque si no ¿Ahora esto qué? Sí, sí, había otro antorcha Sí, macho Me cago en todo Vale, vamos por aquí Este cofre es el enemigo, ¿eh? Este cofre es el enemigo Me cago en todo A ver qué hay por aquí Quita, dejarme en paz Por aquí no hay nada Por aquí tenemos que mover eso Vale No sé si habrá alguna forma de apagar las antorchas Para que se muevan otra vez las cosas Porque si no No entiendo Estilete ¿Eso qué es? Estilete, una espada Vale, pues esto será para Kratos Más precisión Hay más ataque también Hostia, es que como el ataque está ahí arriba del todo No me he dado cuenta Hostia, pues Ya nos estamos chitando Vale O sea, aquí no hay nada más que hacer Ah, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Madre mía Hay unos caminos ahí por aquí Vale Aquí puedo guardar Pero yo he visto cofres que no cogió Diadema A ver Cabeza Esto aumenta la inteligencia un punto Y baja la defensa Pues se lo pongo a la tía esta Se aumenta la inteligencia Aunque la inteligencia Con esta no No hace falta, ¿no? No, 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 eso lo pongo Voy a dejar la defensa, tío Aquí podría guardar Pero es que había cofres que Que no cogió, macho Hmm ¿Eso le puedo disparar? A ver Aquí faltan cofres que no cogió, creo, eh Voy a liberar un momento Por la otra zona Ah, sí, sí Yo creo que faltan cofres, tío A ver, vamos para allá Por aquí, a ver Ah, pues no, los tengo todos Es que he quedado como el El cambio de cámara Gira súper raro Pues Me la lía parda Y no sé por dónde estoy Vale, pues parece ser que lo tengo todo Habrá que guardar Y continuar Venga Y encima no nos Vale Yo quiero luchar contra este Y quiero reventarle Pero es que Me he dado cuenta al final del combate Que no le quitaba vida O a lo mejor al principio sí que le quitaba vida Y después ya no, no sé La verdad es que no tengo ni idea Tú pones Ventaja, bueno, ventaja Madre mía, esto está aumentando la defensa Y ya saco Venga, va, va Rompese Ahí estamos Venga, venga Dale, dale, dale Madre mía Así que somos más fuertes, eh Parece que no, pero Sube de nivel Ahí estamos Ahí estamos Vale, pues nos vamos Por donde estábamos Venga Por aquí no era Mira por aquí Tu, tu Hay las antorchas esas que Que podía encender Que serían Mira, aquí abajo Hay otra que puedo encender Pero claro Esta sí que no podría ir Sí Guardamos, venga Vale Pues creo que el enemigo ese El cofre ese El pandemonium Por ahora no puedo cargar Pero Por ahora no puedo cargármelo ¿Qué? Aquí también existe Aquí también se construye ¿Qué? ¡Muchas! Humm. Suaña,baum contra él. Ah, ese era el final de çünkü resignacular. Primero, ¿ Ibri de medias? Geoeltos,ismilón. Porque si no... Uy, uy, uy Vale, va, tranquilo, tranquilo Dale, hombre, dale ¿Tengo que os juro? No sé lo que ha hecho el tío ese A ver cómo mete el tío ese A ver No tengo pt, no tengo pt Venga, venga, venga Ahí estamos, perfecto, ahora sí Darle, darle, darle Ahí estamos, ahí estamos Uy, 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 va esa A mí me han estuneado A ver Voy a utilizar Que cure a esta Yo como me... Joder Me destapó ¡Pelo menos! ¡Habamos! ¡Habamos! ¡Vale! ¡Habamos! ¡Habamos! Especial, de Rainer Ah, que no tiene PTS ya Ah, que bien Oh Genis ha aprendido carámbano Vale, pues lo estaba aprendiendo Lo azul quiere decir que lo está aprendiendo No, 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 no Ombi no chikara o coco ni No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿El船? ¿Es verdad que hay un船 en esta época? Primero, vamos a ir a la nave del mar. ¡Vosotros! ¡Lo sabíamos! ¡No lo dejamos! Vamos a mirarlo A ver, habilidades supongo, o sea, ataques especiales A ver, Angélica Plumers Luz, que ataca al enemigo Hostia, pues tiene pinta De cheto Lo siento A ver, pues nada, ya estoy curando Estoy curado, ¿no? Hasta los topes Y aquí no hay nada que hacer No, no No sé si me cargo Al Al cofre, o sea, el Pandemonium No sé si me da algo interesante Pero es que no creo que me den nada, o sea Lo que voy a intentar es luchar otra vez con él Y si no le quito vida, como antes ha pasado Escapo y ya está No sé si hay algún trofeo de no escapar nunca Pero bueno, me da igual Ahora mismo Sí, vamos a ver Es que no le quito vida Es que no sale la vida que le quito O tiene super defensa Es que no tiene sentido Me voy Del combate Adiós A lo mejor es que tengo que hacer algo con el cofre Es que no me acuerdo Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento ¿Qué pasa? A ver Objetos Lupa mágica 400 de vida Tiene 400 de vida Solo, pero no le quito vida O sea que A ver Ataque especial De este Tienele un 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 Feufeiser Es que no he visto lo que le afecta Y ahora puedo mirarlo Lo que le afecta No puedo mirarlo Lo que le afecta 400 de vida Es que no No sé, no sé, no sé Tira el nuevo Vuelo de Fuego A ver, a ver Me stunea Me stunea Eh, eh, la ha quitado La ha quitado vida La bola de fuego sí que la ha quitado vida En las armas no A ver Vale, es que Le afecta a las magias Me cago en todo A ver 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 Plumas de Aje A ver 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 ¡T49! ¡Esto es agujero! ¡No, no, no! ¡Esto es desastre! Sí, sí, sí! Si, si. ¡No me canten! ¡Para que está aquí, V lord! Venga, castaña se te ha llevado Ahí estamos, dale, dale, dale Puebla de fuego, tío Y tú Otra vez, muerta, tío Te tomas por saco, macho Dos veces ha muerto, la reventa esta No, 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 no Corre, 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 corre Que tengo que subir de nivel La tía esa Venga, ahí estamos, perfecto Pluma de ángel, mátale 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 Oh, le hemos matado Divisor Vale Un pomo místico Divisor, ¿eso qué es? Reduce a la mitad el daño Inflicto a los aliados y a los enemigos Durante el combate Recupera el 30% del máximo de PT De todos los miembros del grupo Vale, pues le afecta la magia Cago en todo Vale, pues por lo menos Lo vamos a dejar por aquí Con todo, vale Joder, macho O sea, cuando voy a por él Va y se mueve Venga Venga, venga, venga Como van las espadas ya Ya tengo unas espadas nuevecillas Y ya molan más Hay que luchar, hay que luchar No me mola ahora Como se mueve La colés Ahí volando Planeando por la zona Pues no sabía que yo me lo voy a cargar tan rápido ¡queo porque tuvo un edificio! ¡Yeah, bien! Allá Perfecto ¡Paramanga! ¡Hey! ¿En serio? 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 Quería dejarlo por aquí Pero es que no Vamos a hacer esto ¿Qué? ¿Cómo me ha quedado destopado? Estaba riquísimo Venga ¿En serio? ¿Estás seguro de que tus papilas gustativas no están atrofiadas? ¿A qué te refieres con eso? Pues lo que oye es que no tenía todos los ingredientes Así que no me ha quedado perfecto ¿Qué? ¿Te lo has preparado tú? Pues claro Creo que lo había preparado a la profesora Vaya ¿Quieres que lo prepare yo a la profesora? ¿Joy? Si tienes apego a la vida Yo que tú no lo animaría Pero si es verdad Parece que Colette ya se siente mejor Sí, está visto que convertirse en ángel no es ningún dicho yo Sí, me pregunto si su estructura molecular estará mutando ¿Su estru... ¿Qué? En palabras más sencillas me pregunto si se está transformando en otra forma de vida Y ahora de la semana que... Colette, Colette Sí, es verdad ¿Sabes? Tienes talento para ver el auténtico fondo de una cuestión Va, yo soy así Claro, porque él se mueve por puro instinto para todo Bueno, pues nada A ver este Tu esfera tiene un color poco común Sí que no parece ser como la tuya ni como la de las demás Por cierto, ¿cómo es que también tienes una esfera? Se la rebatea un desiano Oí decir que los desianos explotaban a los humanos de la granja para fabricarlas Así que por eso Marble también ha tenido una esfera ¿Te importaría si te hago una pregunta? No, claro que no ¿Cómo es que has sido criado por un nano? Mi padre me encontró inconsciente en el bosque junto a mi madre y a Noise Parece que habíamos sido atacados por desianos Entiendo Por lo que me cuentas, probablemente tu verdadero padre tampoco sigue con vida Seguramente no Así que los desianos son los culpables de la muerte de tus padres Cada vez que se han cruzado en tu camino, una nueva tragedia ha marcado tu vida ¿Eh? A tu madre la asesinaron y a ti te han expulsado de la aldea por su culpa ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Venga, va, esto Lo de la aldea fue culpa mía Si no hubiera sido por mí, los desianos nunca habrían atacado a Iselia Lo hecho, hecho está Debes asumir las consecuencias y aprender la gestión correspondiente Claro, no voy a ignorar las consecuencias de mis actos Tanto por aquellos que perdieron la vida en el ataque como por mí mismo Entiendo En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, nunca debes perder esa determinación ¿Por qué estaré hablando contigo de todo esto? No hay sed, me puedo ir Quiero guardar Quiero guardar porque seguramente si hablo con esta Vamos a continuar Vale, pues hablo con ella Por aquí arriba ¿Qué hago con todo? Vale, vamos ¿Qué hago con todo? En este video Quiero dejar quebr soutenarla En fin Me cuencias ¿En esto? O Es Quiero Por Quiero ¿Qué? ¿Ung? ¿Hu? ¿Ung? ¿Ung? ¡Ah! 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 ¿Royd? ¡No se puede hacer nada! ¡Corretto es lo más sencillo de Lloyd! ¡Suscríbete! ¡No fue malo, Corretto! ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Pero es una sola vez! ¡Entonces! ¡No! 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 ¿Qué fue de donde le hice? ¡No! 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 Creo que en este Mediterráneo, no se puede conseguir más de este tipo. ¡Es el mundo más grande! ¡Hay un pueblo de Martel! ¡Hay un pueblo de Martel! ¡Es posible que hay algo que encuentre! Pero, si quieres que el Palma Costa, no se puede superar el Osa Sandó. No es un camino tan malo, pero no hay nada que preparar para preparar. Así es. Vamos a ir a la compra de Torietto. Dice que tenemos que prepararnos en triet, ya estoy curado Vale, pues voy a prepararme en... Vamos a la triet a ver si hay algo nuevo Y lo dejaremos por aquí Quiero mirar a ver si hay cosas nuevas Estoy agotado, vamos a la posada Lo que dices es que nos acabamos de dormir Genis, cuidado, no te caigas Estoy bien, vamos, vamos Madre mía ¡Ah! Es que es gafe la reina, es gafe ¿Qué te he dicho? Tienes que tener cuidado, siempre estás tropezándote con todo Pero... No hay pelos que valgan, esta es la razón por la que siempre estoy diciendo que andes con cuidado ¿Te has hecho daño? No, es solo un rasguño, ni siquiera sangra No importa, la arena de triet es muy fina y podría infectar la herida Si continúas actuando de manera tan irresponsable, te mando de vuelta a casa No sé si la profesora está enfadada o preocupada ¿No lo ves? Está preocupada Hmm, quiere tanto a su hermano que se le preocupa hasta los límites excesivos Rene ha conseguido el título de la mejor hermana Vamos a mirar qué es eso Vale, pues tenemos que venir a triet para conseguir... Ese título Me aumenta la fuerza y la precisión Pero me baja los puntos de técnica y de inteligencia Y así que va a ser que no Me quedo con arque loca Vale, vamos a mirar a ver si hay cosas nuevas por aquí A ver, perla de fresa Nada Tú... Uy va, esto no Coraza no Le podría hacer este, ¿no? Venga, eso lo hago Porque el otro es el que tengo que llevar A ver... Ahí estamos Madre mía ¿Aquí qué hay? O sea, está lo mismo de siempre ¿Espada larga? ¿Y esto qué era? Ah Vale, pues está lo mismo siempre No hay cosas nuevas Venga, pues nada Lo dejamos por aquí ¿Aún puedo hacer esto? A ver cuánto dinero tengo Cuatro mil Vamos a probar... Vamos a probar una cosa de estas Que quiero... A ver Solucionar una expedición ¿Qué tipo de expedición nos interesa? Trazado de mapas Ahí estamos ¿Seiscientos? ¿Por qué seiscientos? No sé No sé Es que no sé cuánto tengo que hacer Para que... Lo encuentren Sinceramente no sé cuánto tengo que hacer Para que lo encuentren Hombre, pone seiscientos lo mínimo, ¿no? Lo pone solo O seiscientos ¿Y ahora qué hago? Vale ¿Y este qué hacía? ¿Rango? ¿Cuánto rango tengo? Cuánto y siete Gema X Nivel uno Me queda poco para conseguir una de estas, ¿eh? Pero bueno Yo me lo guardaré Y cuando tenga doscientos ¡Pam! Una de nivel cuatro Madre mía El rango se conseguía luchando Así que bueno ¿Aquí me lo dice el rango que tengo? Pues no Y si me lo dice No sé dónde ¿En estado? ¿Puede ser? Aquí no veo nada Vale, pues lo dejamos por aquí Si os ha gustado comentar lo que queráis Y suscribiros gratis Nos vemos en la siguiente parte ¡Hasta luego!